Las trompetas lloran con sentimiento Cuando con dolor le canto a la condenada Soy un mendigo de amor y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas que dentro llevo conmigo Que me cubren las heridas que esa mujer Me dejó y me borre para siempre el recuerdo de su amor Por culpa de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor Ese amor que ha convertido todita mi risa en cantos Pasión loca que a mi vida le hace tanto, tanto mal Por culpa de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor Muchas veces me pregunto y la razón no la sé Cómo fue que quise tanto a una mujer de camarero Por culpa de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor Aunque muchas van allí y tienen el alma buena Que por culpa de un pasado a la perdición se enteré Por culpa de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor Pero en el fondo de tu mañana lo vivo yo, pero en el fondo de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor Otras van allí por vicios y tienen el alma cruel Esas mienten y te engañan como la que quise ayer El trompón llora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Por culpa de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor No hice caso a mis padres, no hice caso a mis padres, no hice caso a mis padres, no hice caso a los amigos Cuando todos me decían que ya no era el camino Por culpa de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor Lo que en el fondo de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor Pero yo no hice caso a mis padres, no hice caso a mis padres Por culpa de tu mañana lo vivo yo, triste y mendigo de amor Marito Rodora Llores, ella es como la mazorca que donde quiera se desgrada Música Esquichado y sin amor Por culpa de esta mujer Prisionero del amor Por culpa de esta mujer Con un mendigo de amor Esa mujer que recuerdo Y que quiero tanto, tanto Música